Si alguien me preguntara de donde vengo Del litoral pacífico es de donde soy, donde también se alaba mi corazón Alcón de la nariz hay montón Si alguien me preguntara de donde vengo, del litoral pacífico es de donde soy, donde también se alaba mi corazón Alcón de la nariz hay montón Negromel, laconillo nativo, que en la costa yo traigo este ritmo Canto nuevo que Cristo me dio para proclamar tu evangelio El testimonio de que Cristo salva, también ha quedado a cabo de la guansalada El rey de la jaiba y el camarón, que os amata mis alumnes de pescado Alcón de la nariz hay montón Alcón del guasa y el bombo, también al agua el señor Alcón de la nariz hay montón Y también al agua el señor Alcón de la nariz hay montón Alcón del guasa y el bombo, también al agua el señor Alcón de la nariz hay montón Alcón del guasa y el bombo, también al agua el señor Alcón de la nariz hay montón Rimo a mazo, cano y canalete Rápido y santo de toda mi gente Rápido y santo de toda mi gente La edición está duro, no son suficientes Rápido y santo de la nariz Le damos un palabra pa' que nos alimenten Rápido y santo de toda mi gente Rápido y santo de toda mi gente Rápido y santo de toda mi gente Un agradecido con Dios, grita la gloria a Dios Porque de tal manera Amor Dios al mundo Amor Dios al mundo Que a su hijo dio a morir en este mundo La deuda que tenía vos Jesús ya la acabó Cuando allá en la cruz Martín, Martín, Martín murió Cuando allá en la cruz Martín, Martín, Martín murió ¡Paparen a la vez al señor! ¡Paparen a la vez al señor! ¡Paparen a la vez al señor! Jesús resucitó y al cielo ascendió Dijo que volvería Y a los suyos al cielo llevaría Dijo que volvería Y a los suyos al cielo llevaría Jesús resucitó y al cielo ascendió Jesús resucitó y al cielo ascendió Dijo que volvería Y a los suyos al cielo llevaría Dijo que volvería Y a los suyos al cielo llevaría De mañana levanta el Señor Porque de tal manera Amor 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 La deuda que tenía amor, Jesús ya la pagó Cuando allá en la cruz, por ti por mí murió Cuando allá en la cruz, por ti por mí murió Jesús resucitó y el cielo ascendió Jesús resucitó y el cielo ascendió Dijo que volvería y a los muros al cielo llevaría Dijo que volvería y a los muros al cielo llevaría Jesús resucitó y el cielo ascendió Resucitó, resucitó y el cielo ascendió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!